perfecto estamos en vivo en nuestra sección de ojo al texto del mes de julio como saben esta sección se dedica a invitar a dramaturgas y dramaturgos de diferentes partes del mundo y de latinoamérica para analizar una obra que a ellas les llame la atención poderosamente esta es una invitación que hace claustro investigativo junto con teatro temporal que es una sección que estamos haciendo en conjunto ustedes como como lo saben ahorita les colocó en los comentarios pueden acceder a esto suscríbase al canal para que les esté llegando la información suscríbase a claustro investigativo en las redes de facebook e instagram e igual a las de teatro temporal en facebook e instagram que ahorita se las ponemos aquí en un comentario fijado porque ya también en el canal de youtube así como en nuestro drive están tanto los vídeos anteriores como los materiales anteriores para que accedan y digamos puedan tener puedan tener acceso a estos a estas conferencias muy bien pues en el día de hoy en la noche de hoy estamos con diana cherry ramírez que es un privilegio tenerla aquí ella es egresada de artes escénicas de la facultad de artes asap de la universidad distrital en bogotá tiene una maestría en artes y teatro de la universidad de hunter en la ciudad de nueva york en eeuu y sus obras cuentan con publicaciones y montajes en latinoamérica españa y eeuu su trabajo explorar lugares íntimos y cotidianos espacios liminales que desarraigan como la migración y la sociedad y la soledad enmascarada en lo colectivo actualmente es la dramaturga residente del teatro círculo de nueva york y también es maestra de español diana vive hace muchos años con su esposo y su hijo en la ciudad de nueva york y hoy nos estará hablando de la obra la conducta de la vida de una dramaturga cubano estadounidense muy muy importante que se llama maría irene fornés entonces gracias diana por estar aquí gracias a ti y a pedro como siempre por hacer posible este espacio porque digamos la persona que hace todo el todo toda la disposición académica del espacio que hace las conversaciones y que ha estado en toda esta organización ha sido pedro entonces pues gracias a pedro que nos tiene que que nos tiene con este espacio vivo para claus investigativo y para el teatro temporal no siendo más les agradecemos mucho a las personas que se conectaron por acá vemos que ya está conectada catalina moscovitos que nos saluda y no siendo más los dejo a diana y a pedro para la conducta de la vida de maría irene corpés bueno diana bienvenida que se encontrar otra vez acá diana y yo fuimos compañeros de academia estudiamos juntos y después la vida nos separa pero bueno la virtualidad nos vuelve a juntar y qué chévere poder tener a una dramaturga que ha podido mantener su trabajo en el exterior como diana cherry poco conocida acá en colombia creo que más conocida afuera que acá y pues aprovecho para echar la cuña y que invitarlos a que conozcan su trabajo que es bien bien interesante antes de arrancar también les quería recordar que los vídeos de otro texto quedan guardados en el canal entonces si no pueden ver una hoy a diana o cualquier otra de las que hayan ocurrido pues las pueden en el canal de youtube entonces nada diana bienvenida y cuando usted quiera y como usted quiera gracias pedrito pues arranquemos para que empecemos a charlar entonces muchísimas gracias por la invitación estoy estoy contenta y estoy por el espacio por la iniciativa por la idea pero también parece súper emocionante hablar de esta de esta obra particular porque es de una dramaturga que descubrí aquí en eeuu cuando estaba haciendo la maestría es una dramaturga que nació y bueno creció en cuba se viene a los eeuu a los 15 años y es una dramaturga muy estudiada muchísimos estudiantes de teatro están los currículums de casi todas las universidades en eeuu no es una dramaturga muy montada pero es una dramaturga bastante importante hace parte de la generación de vanguardia del teatro of of broadway y cuando la descubrí se me abrió como le ha pasado esto a muchísimas personas según lo que he leído y lo que he aprendido de de ella y de y de otros es que siendo una mujer latina llegó a los eeuu y no se formó nunca fueron o sea no se formó como dramaturgia o como dramaturgia o como teatrista ella fue le gusta mucho le gustaba mucho la música fue pintora viajó a francia se regresó y me parece una dramaturga superamente versátil y como muy dueña de su proceso creativo me parece que fue una mujer superamente honesta con con el encontrarse en el teatro ya casi como que se topa con la idea de escribir teatro y nunca lo deja no el teatro el teatro y ella se enamoran y y marirene fornés nunca hace otra cosa después de encontrarse con la escritura teatral escribe y dirige sus propias obras la conocen aquí como la como la madre del movimiento vanguardia en eeuu y fue una figura muy muy importante en lo que pasa es que claro estamos en un mundo estamos hablando esta hora que vamos a de la que vamos a charlar hoy es de los 80 ya estaba al lado eran amigos de shepard y de albi y son grandes dramaturgos que nosotros conocemos el nombre de ella por aquellos misterios de la historia de las mujeres no es diferente a la historia de muchísimas mujeres los nombres femeninos no sobresalen no entonces está hasta muchísimos años después es que se empieza como o ser cada vez que alguien lee una obra de forneces como si como si acabáramos de encontrar cuando en realidad fue una mujer que escribió creo que 40 o más obras de teatro y cada una de ellas es muy particular no ella decía que cada vez que uno escribió una obra de teatro ejercitaba un músculo teatral diferente entonces me interesa mucho pues que es que la conozcamos entre nosotros que somos los que nos gusta leer teatro esa fue la razón principal por la que decidí buscar una obra de ella y esta obra en particular es una de las pocas que yo encontré a lo mejor estoy equivocada pero es una de las pocas que yo encontré que está en español y me parece interesante porque esta es una la que leímos y la hemos leído la que está en él en el en el depósito que ustedes tienen de ojo al texto es una corrección que ella hizo del original en inglés no entonces ella la leyó una traducción pero además es una corrección que llegaremos allá al final porque ya le gustaba y dirigió todas sus obras o la gran mayoría de sus obras ya les escribía con el propósito de dirigirlas entonces pues eso como muy en líneas generales sobre sobre marirena fornés y lo que me lo que me gustaría es como empezar de una vez a contarles un poquito sobre esta obra en si le parece si pedro entramos de una no sí sí yo tenía sólo una pregunta chiquita de ignorante en voz of broadway nos puede ampliar un poquitito más ese término yo medio lo que aquí que es una cosa un poco que charlamos usted y yo la semana pasada la última vez que hablamos hay una cosa que en eeuu que es muy particular de los americanos en su opinión y en la mía en eso coincidimos y es que es que hay etiquetas para todo no para las personas para las cosas como muy americano ponerle nombres a los movimientos a las a qué tipo de persona es de qué tipo de raza qué tipo de orientación sexual y así mismo a los movimientos no entonces está el movimiento teatral el movimiento teatral broadway que es el que tiene más público el más popular el que tiene los grandes teatros que está situado en el centro de nueva york de los grandes musicales que tienen gran presupuesto y luego está el teatro of broadway que no hace parte de este grandísimo macro no esto es el macro teatro pero que son los teatros con una subvención importante y no necesariamente son musicales el producto está lleno de de musicales grandísimos con un aparato escénico gigantesco y luego está el el of broadway que es un teatro muy grande muy importante que es donde operaban albie shepard por ejemplo no al principio y hay algunas obras que se montan of broadway y que luego las ve algún productor de broadway dicen esto hay que ponerlo en un teatro más grande para que más gente lo vea ahora el of of broadway sigue como como haciéndose la cosa más pequeñita no desde el of of broadway es el teatro de vanguardia lo que nosotros conocemos como el teatro de vanguardia no sé si de pronto la mamá es como común como el teatro más representativo el de ellen stewart que es esta este grupo de personas que empezó a experimentar con el teatro que no tenían un interés particular en llegar a broadway sino al contrario más bien quedarse en el of no en la parte of es la parte afuera de lo macro afuera de lo regular para poder crear con un interés totalmente creativo un interés también mucho del teatro colectivo este es como el nacimiento del teatro que marinene fornés hacía parte muy importante porque era una mujer que cantaba que podía tocar y entendía la música pintaba sabía coser entonces ella en unas entrevistas que estaba que miraba ella decía yo terminé haciendo sets en para el en stuart no porque yo nunca me pensé a sí misma como una diseñadora de ser el copa es que sabía coser y todos ayudábamos no como en ese sentido del teatro de comunidad y de crear cosas diferentes que no estaban dentro del dentro de la norma eso entonces respondí muy largo entonces esta obra que se llama la conducta de la vida hace parte de unas de unas obras en particular que ya escribió durante los años 80 y son unas obras a mí me gustan muchísimo todas ellas cada una es bastante diferente pero en general tienen como unos trazos que son que son similares ellas son obras casi todas que hablan del sadismo hablan de la violencia hablan de los deseos sexuales de los personajes un deseo también intelectual casi siempre hay una mujer que quiere saber más no que quiere que quiere crecer intelectualmente pero al mismo tiempo con las plataformas muy duras de leer y de actuar y de entender son unas obras que están llenas de ternura y de y de risas y hay personajes que son ingenuos ahí están son las obras que operan con una cotidianidad para mí magistral no es para mí está esta autora tiene una búsqueda creativa muy consciente muy intencional y ella hace en mi opinión una cosa maravillosa que es que esos personajes no son intelectuales no es para mí es evidente que ya quiere lograr algo a nivel intuitivo creativo imaginativo con su obra pero sus personajes personajes están a total merced de sus deseos de sus impulsos de sus fallas y ella juega con el consciente y el inconsciente que me parece novedoso en el momento en el que en el que ya estaba escribiendo y todavía hoy siempre los personajes están en mi opinión como en un limbo no y son torpes al querer al querer alcanzar esas cosas que ellos quieren hay algunas personas que piensan que las obras de que algunas obras de fornés son son como teatro del absurdo y yo pienso que ella no estaba necesario conscientemente por ese lado no ella le interesaba muchísimo el trabajo psicológico de los personajes y como los personajes en la vida real operamos de una forma errática y torpe y como la cotidianidad se sobrepone al al horror y al terror que lo vemos particularmente en esta obra entonces pues vamos a ver si si estoy pensando tiene un sentido esta es una obra que tiene cinco personajes es una obra donde hay tres mujeres y dos hombres y una cosa que me parece interesante para que para que veamos lo que ya de lo que ella forma es que los que nos concentramos en los personajes femeninos de fornés porque ella siendo una mujer totalmente independiente un espíritu muy libre era una mujer gay era una mujer que no como les digo ya no hacía parte de la academia teatral nunca le interesó ella descubrió el teatro haciendo teatro y descubrió la escritura de teatro escribiendo y dirigiendo entonces al mismo tiempo vemos vamos a ver unos personajes femeninos que son dueños de su de su destino no y a mí es en una forma muy cotidiana no son si son víctimas o son victimarias no son blanco y negro ningún personaje de fornés es blanco o negro aunque tiene personajes terribles como el como el hombre uno de los buenos los dos el hombre de esta obra que es que es un culturador profesional no eso no tiene ya lo hace también de una forma totalmente como es sin ninguna excusa de presentar este personaje con una psiquis muy complicada entonces en este personaje estos cinco personajes ya los sitúa y dice en cualquier país de latinoamérica lo que me parece muy interesante porque estamos hablando de una obra de los 80 y en latinoamérica latinoamérica ha pasado por un montón de dictado de dictaduras ella es cubana no está todavía el régimen de fidel entonces ella como que recoge un poco esta idea y ella sitúa dice en cualquier país de latinoamérica esto podría pasar poner a estos personajes dentro de una casa y hace una metáfora no es una metáfora que ya conocemos que no es no es novedosa y es de hablar de la estructura familiar y como esta estructura familiar refleja la estructura de un país no entonces tenemos un hombre que es totalmente autoritario un hombre que ejerce su poder sobre los demás en su casa que son su esposa que es 10 años mayor tienen una criada esta es la familia no una criada una esposa y el hombre de la casa que se llama orlando y luego aparece un amigo que es el otro personaje que se llama alejo que observa y conoce a los personajes y aparece el personaje general que vamos a hablar en un segundo entonces lo primero cuando haremos ahora los encontramos con una descripción del espacio súper específico no es nada poético ni es un cuento como tenis y williams es una cosa muy específica que hace el estilo debe que yo quiero una quiero una silla aquí quiero unas plataformas de cuántos centímetros además entonces ya es una descripción de una casa que tiene en pocas palabras una casa que tiene diferentes niveles y a mí me parece interesante porque hay otras obras por ejemplo estaba pensando en una obra de griselda gambarro que se llama la mala sangre que hace una metáfora muy similar entonces tenemos una casa con un hombre dictador para hablar de la dictadura y esto es un padre totalitario dentro de una casa y los miembros de esa casa representan o podemos entender que representan los el pueblo lo que me parece a mí fascinante de fornés es que uno descubre cuando uno se da cuenta que bueno esta es una casa que va a representar el problema de un país lo que me parece interesante es que él no es el camino que ella hace dramatúrgicamente no es un camino limpio no es pulcro como por ejemplo gambarro que uno ve en toda una estructura y los personajes muy definidos en griselda gambarro es una delicia estudiarlo no no sabe para dónde van son personajes que están siempre pensando y que operan en una estructura limpia los personajes de fornés no se equivocan dicen cosas que no tienen sentido y la estructura de la obra es muy difícil de agarrar y yo pienso que eso justamente es la virtud porque ella sabe que no hay una estructura en latinoamérica es una estructura tan mal hecha y tan rota que no se puede contar linealmente no se puede contar como si fuera una un cuento de terror sino que al mismo tiempo tiene este hombre terrorífico y sádico que es el hombre de la casa pero también hay humor y también hay ternura y también se hablan de las ollas y se habla de que uno va a comer al mismo tiempo que ocurre el el terror no entonces me parece como interesante esa esa comparación entre dos obras escritas en latinoamérica por dos mujeres maravillosas y sin embargo aunque la metáfora es muy similar cada una cogió por un camino completamente completamente diferente en las primeras pienso yo que en las primeras tres o cuatro escenas de la obra podemos nosotros como arrancar por ahí y entender más o menos que es lo que fornés quiere contarnos con esto no entonces en la primera obra vemos un hombre que es orlando como el alfa que es un hombre que está aparece haciendo ejercicio con un discurso extrañísimo y lo que él expresa de una vez es su deseo yo quiero ser quiero otro rango militar no me voy a quedar en donde estoy y es un hombre que habla al público lógicamente que está haciendo ejercicios como si tuviera como un como un espejo no a su conciencia y dice el problema que yo tengo es mi deseo sexual yo no voy a dejar que mi pasión sexual interfiera con mi deseo de convertirme en un de seguir en mi carrera militar hay una cosa rara y es la única vez que le habla al público si no estoy mal cierto él sigue en la pared el resto de la obra exactamente por lo que te digo es que está así como ya decía que cada obra de teatro era un músculo diferente ella que casi que propone en esta obra las primeras cuatro escenas son como un mini músculo no como una coyuntura diferente entonces en esta primera él no está dando al público per se pero él rompe no es este personaje que está haciendo ejercicios no sabemos a quién le está hablando no me acuerdo si en cuál de las dos versiones está haciendo lagartijas o está saltando y está entonces está contando o contándose a sí mismo y como esforzándose para que su camino lo que él el deseo del personaje está claro en los primer en el primer minuto que uno empieza a leer o a ver esta obra no es un personaje muy extraño que según él mismo su deseo sexual puede que impida su camino a de la ambición y el deseo que él tiene de surgir en su carrera militar después de esto a este pienso yo que aquí vamos el primer asomo de un mundo en donde los personajes que lo decía ya hace un segundo no saben hacer lo que pueden ser presentir o saber intelectualmente que quieren llegar a un lugar y el camino que ellos se hacen para llegar a ese lugar es totalmente torpe no son personajes heroicos ella no está ella no está interesada en héroes aristotélicos no son personajes de la cotidianidad con unos problemas muy grandes como son los problemas de la cotidianidad y que ellos mismos ponen unos obstáculos que ni siquiera se pueden ver entonces lo que yo considero es que ya después de este extraño pequeño monólogo tratar todo eso que este hombre dice que es no vemos luego en la escena 2 aparece los otros personajes inmediatamente que es leticia su esposa y aparece un tercer personaje que es alejo que es el amigo y lo que vemos es un cambio completo vemos como si nos centramos en otra obra recordemos que estamos en la misma casa por niveles entonces aparece una escena hasta divertida es una escena muy movida llena de entradas y salidas y lo que podemos observar es una pelea una pelea fuerte pero una pelea típica entre marido y mujer entonces el marido le dice usted es una loca usted no sabe qué hacer con el dinero y ella se queja del marido el marido se sale ella entra hay muchísimo movimiento ha pasado el tiempo y el hombre ha conseguido esta esta medalla militar que quiere no me parece chévere si les parece usted es rico que leamos un poquito de la página 208 que es la escena 2 y aquí vemos una cosa que parece muy interesante en fornes y es que leticia llama a este tercer es como cuando uno está en una casa de visita y la pareja empieza a pelear entonces está este hombre alejo ahí como que es evidente que se conoce muy bien y en un momento que se quedan solos ella le dice alejo porque quiere que él esté en la casa entonces sebastián si estás por ahí podemos ver la página para que sea como más fácil que le damos todos la página 208 si vas si vas vale yo lo voy a leer de aquí porque no alcanzo a ver entonces el hombre el marido se va le dice loca loca está loca ya se va a gastar todo mi dinero y se sale y ella se continúa quejando con este amigo y dice no me respeta es insensible no escucha no hay modo de llegarle está sordo es un animal nada le conmueve excepto la sensualidad volvemos al principio no ella habla un poquito de las cosas que él quiere y luego le dice sabes que quiero pedirte algo quiero que me eduques quiero estudiar estudiar para nos para no ser una persona ignorante quiero ir a la universidad ser letrada estoy harta de ser ignorante quiero estudiar ciencia política eso estudian los diplomáticos verdad tienes que enseñarme cosas elementales nunca terminé la primaria tendría que estudiar mucho mucho para poder entrar a la universidad tendría que pasar todas las materias quisiera ser una mujer que hable frente a un grupo y se le preste atención a mí me encanta esta parte porque en mí en mi imaginación como yo este personaje la veo totalmente es un deseo real pero es totalmente torpe en lo que dice no es una mujer que no ha terminado la primaria nosotros no sabemos cómo estos dos se han encontrado ella es mayor que él es un matrimonio sin hijos que lo que no es la norma en los en los 80 y luego es este deseo que lo vemos en otras obras de fornés también es este deseo por pedir educación no yo quiero yo quiero hablar y que la gente me escuche esto es después de que el marido le ha dicho que es una loca y que no sabe lo que está hablando a gritos lo que le responde es interesante le dice pero porque te preocupa eso de qué te va a servir crees que vas a cambiar algo crees que alguien puede cambiar algo ella dice por qué no piensas que estoy loca no puedo evitarlo crees que estoy loca crees que estoy loca porque lo quiero y ella empieza a dudar del amor entonces vemos como no es un personaje que tenga las cosas claras no es un personaje que es elocuente es un personaje que tiene un gran deseo que ama a su marido y que puede sin embargo ver que su marido es un animal es un tipo muy violento es un tipo además que va corriendo va surgiendo en su carrera militar y que no quiere contarle ya no sabe qué es lo que está pasando no sabe exactamente lo que él hace y tiene este deseo de ayudar a los pobres y de ser diplomática tiene como esta visión como de una revista no ella tal vez ha visto que en alguna parte hay alguna mujer que se pueda convertir en una diplomática y es una mujer que nunca terminó en la primaria entonces para mí es bellísimo ver como ella rompe y habla de esta forma supremamente cotidiana aquí tenemos la presentación van tres personajes y termina esta escena gracias sebas ya no no voy a leer más de eso gracias cuando se termina esta escena viene un golpe bajo que es la escena número 3 la escena número 3 es completamente diferente es una escena básicamente de acción tiene dos líneas y es una escena de una violación entonces vemos a este hombre una vez más que se va a la bodega de su propia casa y entra con una niña en la obra dice que la niña tiene 12 años una niña jovencita con un vestido de orfanato y la viola y la escena se acaba entonces a mí eso me parece una crueldad de fornés hacia el público no es como nos estamos o sea quién es este hombre mira esta tiene una relación tiene una mujer y luego acaba de entrar una niña dentro de su propia casa a quien la tiene desbaratada y a quien yo he visto lo que está haciendo no y luego el público es una escena muy muy corta sin excusas para pasar a la escena 4 en donde es una escena maravillosísima donde está la señora otra vez leticia con su criada dentro de la misma casa hablando de lo cotidiano que le vamos a leer un poquito de eso pero si quieres me ayudas a leer en un segundito lo que me parece interesante es que desde ese momento desde la escena 3 de la violación nosotros sabemos como público nosotros sabemos que los personajes están habitando un un hogar que tiene lo hogareño y tiene todo lo sordido del mundo en el mismo espacio no nosotros podemos ver la inocencia del poder la violencia y el olor a comida no la casa en el mismo espacio y todos están respirando eso ahora los personajes no lo saben los personajes saben cosas a medias y es donde yo digo me parece brillante como ella siempre está jugando con lo consciente y lo inconsciente no es uno como público acaba de enterarse de una cosa que no tiene ninguna excusa una cosa terrible que se ve en escena pero no podemos hacer nada es totalmente el lugar del público es totalmente impotente y yo pienso que así era como ella se sentía como ser humano en este momento de la vida de los 80 no con una grandísima impotencia de ver la pérdida de la inocencia y el abuso del poder y entonces pone al público en esa en esa terrible posición de ver una violación de ver una niña y no poder hacer nada y luego como una bofetada pasamos a la escena de lo cotidiano que está en la página 213 y es una escena con un tono totalmente distinto a mí me parece muy divertida no sé si mi sentido del humor estaba quebrado pero te vas la tienes es 213 212 212 pero pero yo siento arranca con olivia golpea el sartén contra el respaldo empieza así sí esa perfecto ok es lo que está pasando que ha pasado aquí anteriormente sólo para dar un poquito de contexto pedrito leemos los dos hágale sí usted es leticia o olivia da igual escoja su personaje olivia listo entonces yo soy la señora leticia y olivia me acaba de explicar a mí porque yo no sé qué es una olla express entonces pero para que yo le la escena anterior le digo pero para que necesitamos una olla express y olivia para poderme explicar lo que es le da un tiestazo a la olla que tiene para que yo entienda por fin que está muy vieja necesitamos una olla express no sirve está bien ahí tienes cómpralo qué vamos a almorzar pescado no me gusta el pescado qué más plátanos hervidos haz algo que me guste aguacates porque no puedes hacer algo que me guste aguacates algo que se cocine budín de Juan y para cenar asado qué más arroz qué más ensalada buqué de aguacate otra vez esa es y la escena continúa gracias pedrito la escena continúa en esta conversación de qué de aquí de de jitomates que son lo que en colombia les decimos como los tomáticos pequeños compras y compras y compras y tomates que estás diciendo la otra escena es una escena en donde esto es todo lo que pasa no entonces vemos como la escena uno a la cuatro hemos visto cuatro cosas completamente diferentes que están ocurriendo dentro del mismo hogar no vemos a un hombre haciendo ejercicio el alfa mel que el hombre súper poderoso que tiene un deseo que lo quiere conseguir que se siente muy apasionado sexualmente luego vemos una escena y luego vemos una escena de matrimonio de pelea con una mujer que además tiene un deseo todavía más extraño que es de convertirse en diplomática cuando no ha terminado la primaria pero es un deseo honesto vemos una violación y luego vemos a las dos señoras discutiendo el almuerzo a mí eso me parece un trato magistral de muchas cosas del tono de teatro de poder sentarlo a uno como lector y como espectador en el borde del asiento del lenguaje teatral de cómo ella hace sin explicación no solamente con lo que dicen los personajes sino cómo se portan los el uso de los objetos por ejemplo el diestazo que le da la a la olla que lo vamos a ver más adelante y me parece que en estas cuatro escenas ella dice todo lo que tiene que decir y ya uno sabe además que me parece que ahí en esa entrada hay una trenza entre expectativa y resultado de cada uno porque digo la primera es enfatizando la expectativa que tiene Orlando ¿cierto? o sea todas las ambiciones la segunda está concentrada en las ambiciones de ella de Leticia la tercera es como lo que usted dice la torpeza ¿no? o sea la sexualidad que va a entorpecer todo esto y la cuarta es como la cotidianidad que es lo que va a entorpecer la expectativa que ella tenía ¿no? o sea si hay como una actriz entre como plantea el personaje desde el deseo pero después nos damos cuenta de que ese deseo que se está apuntado por esta realidad que es su pasión sexual es su pasión sexual y lo mismo en ella o sea esa expectativa de educación y no sé qué pero después ella encerrada en ese universo doméstico cotidiano que del cual parece imposible de salir ¿no? claro y que ella ni siquiera maneja bien ¿no? sí, lo que usted dice exactamente y lo interesante sí Pedro y lo interesante claro ella nos muestra los caminitos por donde nos vamos a ir ¿no? como una trenza pero es sí bueno como una trenza coexisten está súper bonita esa imagen todos estos universos coexisten por eso es súper lindo lo de la casa lo de los niveles que ella ha mostrado porque ocurren en el mismo en el mismo lugar teatral en el mismo lugar metafórico sin embargo los personajes como que conocen la mitad de lo que está pasando ¿no? como que intuyen parte de ellos mismos y no saben cómo llegar al otro al otro lugar lo que vamos esta violación lo interesante por ejemplo que yo pienso que ella rompe ella pone a Orlando como este ser muy ambicioso y muy apasionado para luego volverlo un trapo porque él no es un ser apasionado Orlando es un sádico es un torturador profesional es un hombre lleno de maldad que ha sido un hombre lleno de furia y de maldad desde niño este Alejo que es el amigo de la casa que lo conoce tienen ahí una escena interesante en donde Alejo le dice tú siempre has sido así y yo siempre he sido un cobarde ¿no? yo nunca he podido detenerte recuerdan una escena de cuando eran niños y parece que torturaban a otro niño por ser gordo o por lo que fuera y este hombre lo recuerda como una banalidad mientras que Alejo el amigo dice yo nunca me puedo olvidar de eso ¿no? de cómo de cómo este el bullying que le hacían a un niño chiquito y es lo que vemos eso lo que vemos es que Orlando a pesar de que se cree él un hombre apasionado es un hombre es un psicópata y él no puede él tiene sus propias excusas entonces lo interesante es la psiquis del personaje ¿no? es torpe con lo que quiere piensa que es un tipo de persona que no lo es se da excusas a él mismo y luego él mismo se empata en su violencia y no puede salir de ella porque él se va consumiendo lo que vamos a partir de la escena 4 ya que sabemos a qué caminito va cada uno de estos personajes y sus deseos nosotros vemos como ella, Fornés nos va contando lo de la violación de la niña que se llama nena evidentemente es una nena la violación aparece casi que cada como una escena del cotidiano y más violación una escena del cotidiano y más violación ¿no? es casi que contadito que la violación aparece y aparece encrescendo no que el maltrato físico y psicológico vayan creciendo lo que va encrescendo es como Orlando se vuelve menos ser humano él se consume por esa violencia y luego aprendemos que él es un torturador profesional militar ¿no? su trabajo es torturar a otros seres humanos de lo que Leticia no tiene ni idea o no quiere saber ella nota el comportamiento de su marido cada vez más violento pero eso nunca se habla nunca se expresa es todo como por medias palabras que se dicen entre Alejo y Orlando hay otro personaje que aparece y no aparece que es el personaje de Mona que es una persona con la que Leticia habla por teléfono y por ella los usa usa esos mecanismos Fornés de Alejo y Mona para nosotros poder entender lo que está pasando en la psiquis del personaje entonces ella supuestamente hace unas llamadas a una Mona que podría ser yo asumo que es como la hermana o la mejor amiga o la prima que vive en otra ciudad y ella le cuenta las cosas de su marido la típica conversación de está loco cada vez está más violento mejor yo no te llamo ahorita le está fumando y ella usa esos dos vehículos de estos dos personajes que están un poco ausentes Mona completamente ausente y Alejo que entra y sale para que nosotros podamos entender lo que los personajes no terminan de entender ¿no? ellos los personajes cada vez avanzan y se van perdiendo más dentro de su propia dentro de su propia psiquis y el personaje de Orlando que lo vimos muy viril y muy varonil en el principio él va perdiendo cada vez toda su se desdibuja ese personaje ¿no? ese personaje que vimos al principio con un personaje ambicioso haciendo lagartija haciendo ejercicio va disminuyendo hasta físicamente él dice él parece enfermo ¿no? hay una descripción terrible que hace la niña más adelante cuando ella describe cómo lo qué es lo que pasa cuando cuando él la violenta y él dice que ella cuenta que él le lee poemas ¿no? y que está muy enfermo entonces él se enferma físicamente también no puede cargar con la violencia ¿tú tienes algún comentario hasta ahí Peter? hay una cosa que me llama mucho la atención de ese personaje de Orlando y tal vez en la manera también como está construida la leticia y es que el poder está ligado a ese tema de la sexualidad mejor dicho me parece que es una reflexión sobre la masculinidad porque el poder está representado en la sexualidad pero al mismo tiempo es esa sexualidad su propio tropieza lo que lo lleva a su propia muerte ¿no? esa trabaja me parece súper interesante porque finalmente el poder siempre se regula a través de ese patriarcado de él y yo sí creo que hay una postura como súper feminista en el texto ¿no? o sea sí se ve la alocracia en ese sistema familiar todo desde ahí y sin embargo el sistema se quiebra es por ahí o sea justamente esa sexualidad que le da poder es al mismo tiempo lo que lo vuelve de él que sí me parece que es una gran reflexión incluso al día de hoy sobre todos estos sistemas patriarcales ¿no? informa nuestra gran profunda debilidad y me parece que lo mismo ocurre con Leticia pero desde el tema de la educación o sea lo que toda esta capacidad de ilusionar es al mismo tiempo la capacidad de imaginarme de lo cotidiano y de hacer de la vista gorda frente a todo lo que va a pasar después cuando meten en a la casa y cuando ella no es capaz de tramitar una acción efectiva alrededor de esto es esa postura política me parece que se refleja muy bien en esa dualidad de los dos personajes claro claro y lo que me parece interesante es de acuerdo 100% es que el personaje de Orlando es muy claro no lo podemos ver pero estamos acostumbrados o no sé en muchas obras que yo he leído cuando se plantea este problema ¿no? de este sistema autoritario manejado por un hombre usualmente los personajes femeninos son víctimas junto y ahí se acaba ¿no? es como pobrecita la mujer que está siendo victimizada por este monstruo lo que me parece genial de ella es que ella pone tres mujeres aquí que vamos está perfecto que es lo que lo siguiente que quiero que quiero conversar es sobre el rol de la mujer y estas tres mujeres incluyendo a nena aunque esto es un poco duro de discutir pero en mi opinión también incluso nena que es la niña que está jovencita que representa la inocencia ellas tienen un carácter ellas tienen un destino y ellas toman decisiones no son mujeres que están victimizadas y que están a la merced totalmente del hombre lo que pasa es que por otras razones porque no pueden porque no quieren como es el caso de Leticia ella no ella está enamorada de su marido y ella Leticia desea a su marido ella lo ve como un hombre diez años menor que ella ella no quiere que se vaya en un momento de la escena que no vamos a pasar eso un poquito Leticia se va ¿no? y hay una escena bastante interesante y como vamos lo que me interesa es ver como ella rompe gracias Sebas ella está rompiendo una vez nos presenta la estructura ella misma rompe esa estructura ya nos presenta quién es quién en esta casa el señor de la casa la señora de la casa la niña que traen deshecha para hacerle más mal todavía y la criada y luego Fornes lo que hace es desbaratar todos esos roles por eso esta familia entre comillas familia no tiene nada más que hacer ellos siguen una vez más en su torpeza entonces estas agentes estas mujeres son mujeres que son agentes de su propio destino no son solamente víctimas yo pienso que Leticia representa el amor y representa el deseo el deseo por educarse el deseo por su marido el deseo por ser otra persona que no es el deseo por ser una buena ama de casa y el amor ella se enamora de este hombre y yo nena representa la inocencia y la esperanza y yo creo que Olimpia que es la criada que me encanta ese personaje ella representa el poder ¿no? Olimpia tiene un grandísimo poder en esta familia a pesar de que supuestamente tiene un pequeño retraso mental no se clarifica cuál y dice que tiene un problema de habla ¿no? ella pone este personaje que típicamente pensamos que la criada solamente trae las bandejas en esta obra supremamente importante y pero además es la única persona que se enfrenta al terror y al horror y se enfrenta de una forma se enfrenta con sentido común que ningún otro personaje de la obra tiene sentido común entonces si podemos ver un pedacito de la escena 11 esa gracias en esta escena es muy extraña en esta escena Leticia se ha ido de la casa supuestamente para un viaje ha habido una discusión sobre una correa que no se encuentra que es como un elemento que ella inserta ahí que es una correa interesante para poder explicar que el hombre es un torturador profesional y Leticia no está en casa mientras Leticia no está en casa se ha descubierto la existencia de nena y lo que vemos en esta escena es que está dice Alejo y Olimpia se sientan en el catre con la niña entonces está la nena está Alejo otra vez está metido ahí en esta bodega donde está la niña escondida secuestrada y está Olimpia jugando a las manitas con la nena volvemos a ver cómo ella inserta una cosa totalmente cotidiana divertida dulce y Olimpia que es la criada entiende lo que la niña necesita y de pronto llega Orlando y los encuentra como si los hubiera pillado en algo terrible que es que una niña esté jugando entonces ¿leemos esa página? Pedro ¿qué crees? ¿en qué página estamos? estamos en la 229 arrancando la escena sí sin la apotación porque yo creo que ya la expliqué listo entonces ¿soy Orlando? dale ¿qué están haciendo? estamos jugando ¿qué haces aquí? ¿están jugando? y ¿no te rías? tiene que echar todo a perder estamos pasándola bien y él tiene que echarlo todo a perder cállate deja de chillar no soporto tu lloroqueo no lo soporto habla no te oigo está loca llévese al manicomio no está loca es una niña triste no es una niña triste está loca ¿crees que es una niña? es mayor de lo que piensas ¿cuántos años crees que tiene? no me juzgas con eso niña está enferma ¿no ves que está enferma? deja que llore llora me vuelves loco con tu y siguen peleando entonces esta línea donde Olimpia que es la criada le dice a este hombre que es un psicópata que se sabe no está loca es una niña triste me parece una línea fabulosa porque ya puede explicar en una línea con todas las empresas del mundo usted es un sádico y lo que hay aquí es una niña totalmente desahuciada ¿no? y él con la excusa típica ¿no? no es una niña es mayor de lo que tú piensas está loca llévense al manicomio él empieza a no encontrar el camino en la escena siguiente Olimpia lo sigue insultando ella ya le ha dicho cocodrilo lo voy a matar Olimpia le pega es la única persona que se le enfrenta físicamente que se le enfrenta con palabras la criada le pega y lo coge a golpes torpes a este a este hombre y él no él podría perfectamente darle un bofetón y mandarla lejos pero yo pienso que es la primero la sorpresa de que de que ella lo pueda ver yo pienso que Olimpia puede reconocer no reconocer puede entender lo que la niña por lo que la niña está pasando y puede ver dentro del alma de de este hombre de Orlando sin ninguna excusa porque ella no lo quiere ella no está enamorada de él ella no le importa entonces puede ver directamente y él se siente completamente desnudo frente a la criada que no es no es usual ¿no? no es usual que sea la criada la que tome el poder luego después de este momento esta escena que es esta escena de pelea Orlando se sale y en este momento llega Leticia a la casa y se acaba la escena entonces uno como público dice ¿y ahora qué va a hacer Leticia cuando se dé cuenta que todos están a sabiendas de que hay una niña dentro de la casa ¿y qué hace Leticia? nada no puede ¿no? entonces es una mujer que al principio ha dicho que si ella tuviera plata le daría toda su plata a los pobres le parece terrible que estén hablando de caballos y que quieran irse de cacería le parece que ella tiene el deseo genuino de verse como una diplomática y luego tiene una nena maltratada secuestrada en su propia casa y no puede hacer nada es un golpe bajísimo es un golpe terrible para la misma Leticia ¿no? para todos ahora la niña lo que hace es que la criada la toma en sus brazos y la vuelven criada de la casa la niña sigue siendo maltratada pero ella encuentra en ella ella puede entender que tiene como un espacio un espacio con la criada ¿no? entonces se juntan las dos la niña y la criada y lo que vemos es que Leticia se desaparece como ser humano le pasa lo mismo que le pasa a Orlando ellos no pueden con sus propias decisiones no pueden con su propia torpeza y Leticia ya empieza casi que a no estar no puede armar bien sus palabras hace preguntas que no tienen nada que ver vemos tres escenas seguidas de la 15 16 y 17 en donde están solamente las mujeres entonces Fornés quita a los hombres después de esta terrible revelación en este momento de la hora ya sabemos que Orlando es un es un hombre militar está metido en problema los militares lo quieren ellos mismos lo han puesto en este trabajo de torturar y parece que ha matado a quien no debía matar se le ha ido la violencia de las manos él no puede controlar su pasión es su ser violento y está enfermo Alejo desaparece y luego vemos la cotidianidad de estas tres mujeres como sobreviven a sabiendas de que hay una niña que está siendo violada ¿no? y siguen hablando de las uñas encarnadas pero Leticia ya no es la misma Leticia no puede no puede conectarse con ellas dos ¿no? aquí vemos como ella ha quebrado todos los roles que nos ha presentado al principio de la obra entonces teníamos el jefe de la casa que ya no puede vivir con su propio sadismo el jefe no tiene nada la señora de la casa está paralizada del pánico porque además él se ha vuelto cada vez más violento y del pánico que le ha dado su propia decisión ¿no? ahora la criada lleva a la casa ella es la que le está diciendo a todo el mundo qué es lo que tiene que hacer ha entendido qué debe hacer con esta niña le ha dado el espacio para hablar le ha dado un trabajo le ha enseñado un oficio nosotros conocemos toda la historia de nena porque la criada le da el permiso por primera vez de hablar la niña estaba en completo silencio durante la mitad de la obra ella ha recibido golpes ha tratado de esconderse ha llorado pero no ha hablado entonces el personaje de la criada que no puede hablar bien es la que le da el espacio a esta niña que representa para mí clarísimamente la inocencia de la que ella está hablando y la última que es la víctima la conocemos como víctima pero es una niña que se ha apropiado de un espacio en donde encuentra cierta familiaridad y vemos como Fornés le pone a ella a nena por lo que yo pienso que ahora se llama la conducta de la vida porque es nena a pesar de todo lo que le ha pasado es una niña huérfana se le perdió el abuelito ha estado como se dice una casa donde los niños se me olvidaron si, gracias perdón y luego la secuestra este hombre la saca de la calle se aprovecha que tiene hambre y imagínate la secuestra para tenerla en una aburrida entonces en la página 237 cuando cuando nena se está explicando por primera vez y nos está contando toda su historia después de que ella describe que es terrible escuchar después de que ella describe lo que este hombre le hace por las noches y ella dice porque te pega porque gritas nena le dice no tenemos que solamente una limesita ella pausa y ella dice yo quiero conducir cada día de mi vida de la mejor forma posible debo reconocer el valor de todo lo que tenga el valor de todas las personas que están cerca de mí debo apreciar la bondad de lo que otros me otorguen y si alguien me trata mal no debo no debo cegarme de ira sino que debo verlos y recibirlos porque quizá ellos sufran más que yo y se acaba la escena entonces es violentísimo lo que pasa aquí porque es la única persona en este en este hogar que puede que es la que más golpes recibe que es definitivamente la víctima de la casa solamente ella puede ver afuera del caos no todos están metidos dentro del horror dentro de la violencia dentro de la cotidianidad y ella de una forma muy extraña obviamente bueno no obviamente para nosotros mortales lo que ella está diciendo una vez más es totalmente torpe no es una niña que de donde ha sacado esta información pero ella tiene ese deseo de poder ver como otra niña una vez más como una reflexión de otra niña en otro espacio que puede perdonar y que tiene que agradecer y que se quiere portar bien eso le da un tono un tono completamente irónico al título ¿no? porque digo ella quiere eso pero eso que quiere no tiene nada que ver con lo que está pasando en esa casa y sin embargo es lo que lleva el título de la obra pero sabes pero sabes por qué yo pienso sí pero sabes por qué Pedro porque yo creo que lo que ella está diciendo es que todos en esta obra y en el mundo tomamos la decisión de conducir la vida como la queremos conducir eso es lo que yo pienso que ella está diciendo esta niña puede ver afuera del caos y decir yo quiero conducir mi vida de la mejor forma posible en inglés exactamente igual la traducción ¿no? y los otros personajes que se supone que tienen más diferente información esta niña lo único que ha visto en toda su vida ha sido mi serie ¿no? pero ella hace una pausa después de contar y dice pero yo me quiero portar bien yo quiero hacer las cosas bien los demás personajes ninguno tiene esa capacidad la conducta de la vida ellos no han no han pausado nunca decir yo quiero hacer las cosas bien es más que se han llevado por sus deseos y han hecho todo tortemente esta pobre no ha tenido la oportunidad de hacer nada todos se lo han hecho a ella ¿no? yo pienso claro que hay una cosa en el verbo de conducir que no sé si en inglés tenga la misma traducción pero cuando usted habla de que quiero conducir en mi vida la conducta es como el sustantivo del verbo conducir o sea conducta en la medida de hacerse responsable o sea tomar las riendas ¿no? exacto si tiene la misma excepción si 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 yo quiero si es exactamente eso I want to conduct my life igual ¿no? yo quiero exacto y los otros personajes no han podido ¿no? no es como lo tenemos en español que uno dice la conducta y uno se imagina el comportamiento no por ahí el sentido va es por el hecho de asumir la responsabilidad de manejar de conducir el carro sí por eso claro entonces la conducta de la vida no es como era que se llamaba esa novela el cero el conducta no es el comportamiento exacto es el yo que voy a ser yo con el pedacito de vida que me tocó ¿no? y es el único personaje que habla de eso y es el personaje que menos ha podido que menos vida ha podido experimentar ¿no? y bueno pues ya vamos entonces llegando al final que me parece una cosa no sé chévere para ya que estamos hay algunos de nosotros amigos en este círculo de ojo a texto que hemos hablado como de traducciones aquí es donde me parece una cosa maravillosa y muy extraña que pasa entre las dos versiones de español e inglés ¿no? está el cambio más grande que yo vi está justamente en el final entonces vamos a hablar un poquito del final en español y luego en el gracias en el final en la obra de español resulta que Alejo reaparece otra vez ¿no? les acabo de decir que hay un ciclo de escenitas en donde solamente es la vida de las mujeres y los hombres se han salido y luego hay en la última escena no sé si pausar un poquito esta ¿cuál escena es? escena 28 perdón 18 sí podríamos no pues podríamos estamos en la página 237 sí podríamos verla o simplemente como comentar no tenemos que leer no tenemos que leer necesariamente de ahí pero podemos dejarla ahí para que las personas quieran leer con nosotros Alejo reaparece y luego hay una escena bastante violenta en la parte en la versión de español que es la segunda versión es la corrección de Marilene Fornés en donde Orlando maltrata a Leticia ¿no? le pega y ella casi que como en defensa propia del pánico que tiene están todos los personajes en escena excepto Alejo coge una pistola y lo mata y ocurre lo que para mí es la escena la línea más cruel de toda la obra es que ella está muerta del pánico y coge la pistola y se la entrega a Nena y le dice a Nena toma tú por favor ¿no? cógela tú por favor por favor cógela tú y le entrega la pistola a Nena el cambio voy a parar aquí un momentico porque lo que pasa en inglés es que hay otro tipo de tortura entre Orlando y Leticia Orlando le empieza a hacer un reclamo a Leticia sobre un amante que supuestamente Leticia tiene y no es claro para mí no es claro y he leído la obra múltiples veces no es claro si Leticia le está diciendo sí si tengo un amante o le está diciendo que sí para que no la torture más recordemos que este es un hombre o es un torturador profesional ¿no? entonces en la escena en inglés se la está torturando por un tal amante que dice cómo se llama ya finalmente de un hombre ridículo Albertico donde lo conociste no sé qué ellas están la criada y la nena están súper asustadas en escena y de repente de la rabia y del susto después de esta tortura más psicológica y verbal que física que ocurre en la parte de español Leticia mata a Orlando de la misma forma va en la misma gaveta lo mata le pone la pistola gracias le pone en la siguiente escena Sebas le pone la pistola en la mano a la niña y le dice please creo que solamente una línea por favor y se acaba la obra en inglés ¿no? que sí es bastante extraño de dónde sale estos estos este reclamo de celos la última línea de la obra en la primera versión es que Leticia se le entrega el arma le dice la niña please y la niña se queda con esta arma sin saber qué hacer ahora con un asesinato encima la corrección que hace Fornés en español que me parece interesante entonces volvemos a donde dejamos ella le dice tú 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 por favor similar ¿no? la tortura es diferente no es psicológica es física Leticia le da el arma a la niña pero entra Alejo que eso es un cambio sustancial en la versión de inglés Alejo se desaparece y nunca más nunca más regresa y luego Alejo entra y muy a lo gringo le limpia las las huellas al arma él asume la culpa se la quita a nena él asume la culpa y hay gente que dice que ha pasado que ha pasado en esta casa y Alejo queda como el héroe después de haber dicho al principio de la obra yo siempre he sido un cobarde y siempre te dejaba hacer lo que tú quieres hacer ¿no? entonces me parece no sé cuál final me gusta más o menos pero me parece más como para nosotros para conversar lo que me parece es interesante como ella hace un cambio sustancial en estas dos versiones ¿no? es como si en mi cabeza esto soy yo sola imaginándome cosas yo creo que la producción como ella dirigió su obra apenas la escribió la dirigió yo siempre he pensado que esa escena de los celos ese reclamo que ella le hace que él le hace a ella es una escena muy extraña que nunca ha pasado antes es lógicamente una tortura que él está acostumbrado a hacer porque es su trabajo pero el final es muy abrupto y también me parece extraño en la versión en español que Alejo regrese es como si ella le quisiera dar y hubiera querido ella como autora hubiera querido dar al personaje de Alejo o al actor la oportunidad de redimir es decir vamos a limpiar esto un poquito más no necesitamos esa escena de celos porque no está aportando nada yo estoy de acuerdo vamos a dejar de todas formas la tortura al final la muerte existe pero el que va a limpiar todo es el amigo de la casa para liberar a Nena un poco exacto lo haces para eso para darle a ella como un matiz de esperanza exacto de pronto puede ser distinto la vida de ella en cambio en el otro ya no está nada nada es que es terrible pero además el sadismo de Leticia ¿no? de permitir primero que la niña se quede en la casa de permitir que sea la criada de escuchar porque ella dice no soporto porque él la hace gritar ¿qué es lo que le hace que la hace gritar? o sea las violaciones y las torturas a la niña continúan una vez la niña está trabajando entre comillas trabajando en casa ¿no? y Leticia permite todo eso al final se libera Leticia se libera de su marido pero no es capaz de asumir esa culpa y le da la y con una letra con una palabra termina la obra please que en español en español es mucho más toma toma tú por favor por favor tú insiste ¿no? como hablamos en español que repetimos las cosas es bastante cruel el final es duro de claro en el momento en el momento en que Leticia deja que la niña siga viviendo ahí y decide guardar silencio como que empieza su camino a la degradación como que en la primera parte uno dice bueno ella es la víctima así el machismo o sea el tipo la tiene sometida no sé qué pero desde el momento en que ella permite uno dice o sea ya ¿cómo permite una cosa de esas con una niña? o sea ya el silencio de ella empieza a tener una condición que la empiece a quitar ese victimismo a mí en lo particular me gusta mucho más la de español porque me parece que completa el arco de ella o sea es como que ya esto no es una cosa de omisión esto es una cosa de liberada de complicidad y yo prefiero tener el limpio mantenerme limpia yo aun cuando sea a costa suya o sea mejor que la máxima irresponsabilidad si estamos hablando ahorita de la conducta de la vida o sea es como la antípoda de la conducta de la vida no me voy a hacer responsable por lo que yo hice y eso es esto como que lo demuestra en el otro también bueno claro que en el otro el otro tiene una ganancia es que completa el arco de Alejo lo que estoy diciendo que Alejo fue botado atrás y de pronto ella también en esa necesidad de darle como más estructura listo cerremos el arco de Alejo con este que de todas maneras al cerrar el arco de Alejo no estamos dañando el arco de Leticia porque Leticia termina donde termina solo que acá cierra el arco de Alejo y le abre con una luz de esperanza a Nena pero es increíble como dos líneas pueden hacer ese cambio tan grande en una obra es fabuloso y lo que me encanta que yo me identifico es que sin temor ella quitó una escena completamente esto ya no me gustó en inglés vamos a hacer la nueva versión en español porque hay muchos autores que se pegan se enamoran un poco de sus propias palabras como que los autores de teatro a veces se rehusan a aceptar que uno comete un error y que en escena Forné siempre decía que los textos de teatro son textos incompletos con lo que yo me identifico 100% un texto impreso es un texto incompleto lo que le queremos ver es el texto en vida y ella con esa libertad de espíritu que tenía por eso yo me hice mi propia escena yo creo que ella viendo su producción dijo esto no funciona esto no puede pasar más y cuando ocurre la oportunidad de la obra en español ella se sienta y corrige ¿no? y sí yo pienso que es más lógico dentro de la lógica de Forné es más lógico el final en español ¿no? entonces sí el final en español aunque queda Alejandro un poco flotando en el aire en tanto ah no mentiras perdón no 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 porque Alejo vuelve sí sí claro en la iglesia se desaparece sí total en la iglesia se desaparece Alejo entra la escena de los celos que es muy extraña porque este hombre nunca había mostrado celos por Leticia ¿no? incluso la deja irse de la casa que se vaya y si no vuelve no vuelve pero vuelve porque ella está perdidamente enamorada de este hombre y luego sí me gusta que sea con una sola línea que ella le entrega ¿no? el arma a la niña y se acaba la obra es súper contundente pero deja unos hilos sueltos que no porque uno tenga que amarrar todos los hilos pero en esta historia de esta casa es interesante que ella le dé la oportunidad a nena de conducir su vida como ella la quiera conducir ¿no? porque si no es como darle y darle y darle a esta víctima niña ¿no? lo que la línea esa de de Olimpia ella es una niña triste eso es lo que es ella una niña triste y que yo pienso que representa Latinoamérica en la en la visión de Fornés ella pone la obra en cualquier país de Latinoamérica yo pienso que la niña nena es Latinoamérica ¿no? es este país yo también sentí incluso había un cuadro que me pareció casi surreal y es que él dice que la tiene ella debajo de una colchoneta algo así y que él está acostado en la colchoneta y mientras está hablando con Leticia yo decía esto que es o sea digo ¿qué es lo que pasa? o sea la otra no se da cuenta de que tiene una niña ahí metida o que tienen algo y si ella está metida debajo de la colchoneta ¿por qué no se sarandea? ¿por qué no se sacude? ¿por qué no quita? o sea ahí yo siento que hay más como un poder muy simbólico me acuerdo mucho como de Cuscurica como de Peter Brown como estos personajes como en una situación irreal como que uno dice esto no puede estar pasando en una competencia realista eso es como con ese surrealismo absurdo pero que usted dice son guiños no es tampoco uno no podría decir esto es una farsa no es como un realismo con unos toques de expresionismo ahí que tiene que ver con eso que usted ha hablado ahorita de lo que hablábamos cuando nos hablamos primero de la transhumancia de Forrest o sea como porque si me parecería que nos ampliara un poquito este tema que creo que en esta obra y con esto de hablar sobre esa vaina ecléctica y transhumante desde las tradiciones desde la cultura bueno voy a hacer un paréntesis si es que pude leer antes del texto una ponencia muy interesante que hizo Diana ¿en dónde fue esto? en Cuba en Cuba en la casa de las Américas si eso fue hablaba un poquito de eso y yo no podía dejar de pensar cuando Diana hablaba como de la transhumancia y de la imposibilidad de etiquetar en la dramaturgia latina en Nueva York no podía dejar de pensar en eso mismo que decía Forrest porque también en lo poco que alcancé a leer de Forrest ella decía radicalmente me niego a declararme como gay me niego a declararme como latina yo hago teatro punto soy María Irene Fornés ya no soy ni LGTBI ni mujer en la categoría que se entiende mujer ahora o sea de dramaturgia femenina ni latina ni gringa y yo sí creo que esto lo podemos ver un poco en la estructura voy a completarlo un poquito para que después dame la palabra y es por un lado esas pinceladas de surrealismo que tiene en algunas escenas sin romper por completo el realismo de todas maneras por el otro lado esa mirada líptica del tiempo tan extraña que sí me recuerda un poco como de la dramaturgia cubana de Virginia Peñera incluso un poco de Nilo Cruz que también está allá de esta dramaturgia en donde el tiempo no es tan lineal hay un tiempo como abstracto incluso como que hay espacios paralelos y como que no hay una preocupación tan grande por cerrar desde Aristóteles de inicio pero al mismo tiempo también uno ve una descripción de un arco súper redondo que es muy amulcano que es muy estructurado es decir listo la búsqueda real arco de lejos le vamos a dar un cierre a este en el manejo de la cotidianeidad en el manejo de la cotidianeidad en el realismo entonces hay como que descargas donde donde sí creo que se revela esa cosa ecléctica de la que me gustaría que también nos contara un poquito porque yo sé que usted conoce más obras de ella sí sí Pedrito bueno esa línea que ya la he repetido yo tres veces pero es que me parece muy cuando la leí como ella explica su propio trabajo cada obra de teatro es un músculo diferente y ella creo que Milo Cruz fue estudiante de Fornés no estoy 100% segura si me equivoco perdón pero me parece me parece que fue estudiante o se cruzaron pero claro tiene que ver con esa ella fue una maestra también muy ecléctica famosísima por sus clases que formó a pesar de no querer que la etiquetaran porque fue una mujer muy libre en ese sentido por eso le dicen que ella es la mamá del movimiento vanguardia en Estados Unidos porque nunca se dejó etiquetar era era una mujer con una búsqueda creativa inmensa inmensa entonces no le tenía miedo a equivocarse no le tenía miedo a experimentar ella decía que ella iba experimentando en una entrevista que vi que es bastante bella ella decía como yo no sabía cómo se escribía teatro pues fui escribiendo y ella no tenía ese primero la academia que pesa como nada ella no tenía el prejuicio de la academia no conocía ningún académico y ella dice cuando ella empezó a escribir teatro ella no conocía ningún actor por ejemplo entonces estaba totalmente libre de esos prejuicios pero ella se enamora del hecho teatral y por ejemplo en otras de sus obras en estas obras de los 80 hay una obra por ejemplo genial y muy difícil que se llama Sarita y es una niña muy jovencita por ejemplo pero también ella sí que está llevada por un deseo sexual como el que el personaje como el que Orlando cree que tiene Orlando es un sádico pero él cree que es un ser apasionado Sarita nunca reconoce que es un ser apasionado está totalmente llevada por un deseo sexual que la lleva al final de su vida y de repente y esta obra es un musical también es un personaje que le pasan unas cosas terribles es una familia latina porque los nombres Sarita esta cosa de los diminutivos cubanos y colombianos que nosotros somos igualitos usamos diminutivos todo el tiempo entonces el personaje se llama Sarita y vive con su mamá no recuerdo exactamente vive con su mamá o con la abuela hay otra persona que la cuida tiene como un cuarto arrendado como la típica situación new yorkina de una familia que vive con lo del diario una situación económica muy difícil y esta obra que tiene unas condiciones de realismo muy muy claras es un musical también entonces de repente Sarita empieza a cantar ¿no? y no es un musical de Broadway tampoco ¿no? no es un musical en donde los personajes cantan porque esa es su forma de expresarse esta es una obra que es como si nosotros estuviéramos viviendo la conducta de la vida y de repente nena se pusiera a cantar ¿no? y luego ya no canta más y luego en tres escenas siguientes se expresa cantando otra vez ¿no? es decir incluso rompe con esa estructura macro de Broadway para decir bueno es que se me ocurrió que este personaje esta obra en esta obra cantan sin ninguna excusa ¿no? tiene otra obra que es maravillosa que se llama Maud como barro o lodo no está traducida porque yo quería hablar de esa pero no encontré ninguna traducción son tres personajes también en una situación precaria tremenda en donde ella hace todo ella invierte todos los roles del machismo y del feminismo ¿no? y en una conferencia que estaba escuchando decían que una vez más estamos acostumbrados a leer teatro en donde las mujeres son víctimas y esa lectura antes de leer la obra es una edada entonces ella decía le estaban diciendo que el personaje femenino de Maud que si me olvido el nombre perdón no estaba preparada para hablar de esa el personaje femenino que es una víctima y ella dice ¿pero por qué es una víctima? entonces ella misma hace el ejercicio con el entrevistador y dice vamos a cambiarle el rol ¿qué pasa si no es ella sino es un él que hace X, Y, Z? ¿tú dirías que es una víctima? no lo que pasa es que vemos que es un personaje mujer y asumimos que es una víctima ella no es víctima para nada ella es la victimaria de la obra pero estamos acostumbrados a un teatro en donde la mujer es quien recibe golpes es quien aguanta al mismo tiempo Fornes sí que tiene esos personajes también ¿no? sí que tiene vemos el caso clarísimo a Nena en esta obra claro que es una niña víctima es podría ser un niño pero aún así en Nena creo que hay un manejo del victimismo muy humano por decirlo así muy despojado de la politización del rol de la victim cuando a ella le dicen ¿pero usted qué quiere? y ella dice no, yo quiero volver a la cajita donde yo vivía con mi abuelo y entonces yo quiero poner unas cajitas ahí y ahí puedo entornir y yo estoy bien o sea, ella tampoco es consciente de la de la miseria de la miseria en la que vive y esa cajita le parece un plazo y dice yo me puedo hacer al ladito a mi abuelo le da más frío entonces yo vivía hace muchos años y así era feliz eso me parece súper valioso porque ella no alcanza a ser tan consciente de su victimismo y eso es un lado acerca como del panceto político ¿no? ¿dónde? porque siento que el panceto político se ha visto como el personaje que se ha dado consciente de su situación y entonces empieza como a votar un montón de máximos como dice pero este personaje en donde estudió ¿no? Exacto en cambio acá como que hay una situación de precariedad enorme sin embargo ella no es consciente de esa precariedad y no solamente no es consciente sino que esa precariedad para ella está muy bien o sea ella quiere volver a encontrar a su abuelito porque eso es lo que conoce ¿no? Y ahí es donde ella para ella eso es el hogar es lo conocido claro por eso al principio de nuestra charla de hoy a mí me parece que ella hace eso de una forma magistral que ella puede puede contarnos el horror la tragedia de la vida de esta niña con una ternura con una humanidad infinita y que es genuina ¿no? que ella ella no quiere que nosotros digamos ay tan tierna no es que es una niña como lo dice Olimpia esa niña ella es una niña triste ¿no? es una niña que se perdió buscando a su abuelito le dio hambre se quedó dormida en la calle y la encontró este psicópata y se la llevó a la casa ¿no? pero en su en su inocencia de esta representación nosotros porque lo queremos intelectualizar es decir que puede representar Latinoamérica pero si no quisiéramos hacer eso nosotros nos podemos conectar con la humanidad de cada uno de los personajes de esta obra incluyendo a Orlando yo pienso cuando él se sienta a leerle poemas a la niña medio desnudo y él le ruega que por favor no llore que por favor no se mueva que él no quiere hacerle daño que él quiere quererla claro nosotros eso es un horror lo que él está diciendo pero si nosotros nos quitamos el horror por hacemos el ejercicio brutal por un segundo es un personaje que realmente está pensando que eso es lo que él está sintiendo ¿no? no lo vamos a excusar porque ya no lo presenta con ninguna excusa es un personaje que piensa así pero que tiene también una necesidad de justificarse porque hay una cosa importante aquí están llegando comentarios que bueno porfa pongan todos los comentarios las preguntas lo que tengan para poderlo socializar aquí cierre esta idea y es que ella es que él también siempre encuentra la manera perfecta de justificarse o sea es que usted dice no yo no lo mato él ya él se murió antes o sea yo le iba a pegar pero a él le dio antes yo no sé le dio un infarto o sea él siempre encuentra de una manera o sea pero es que es una niña no es una niña es más vieja de lo que parece ¿no? o sea y la mujer está loca y la niña también que se la lleve en un manicomio sí siempre tiene la disculpa perfecta para salirse por las ramas aun cuando mejor dicho no hay siempre está ese ingenio para encontrar la excusa moral pertinente que le dime realmente lo que él quiere hacer ¿no? y que son los demás ¿no? es que el mundo está podrido porque en un momento el mismo Orlando dice este mundo está podrido todos estamos podridos empezando por él pero él lo dice este mundo como una cosa como si él estuviera haciendo una reflexión ¿no? cuando en realidad él es la manzana podrida de este mundo que estamos observando es genial de ella que pueda poner la psiquis de ese personaje tan clara para nosotros sí aquí hay un comentario de Mariosi Carmona que me parece interesante una obra que mueve muy actual y expuesta estupendamente por Diana sin embargo el que las mujeres no actúen es producto del temor de plegarse al poder patriarcal según mi percepción hola Mariosi sin embargo que las mujeres no actúen es producto del temor claro 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 Mariosi estás hablando de una cosa que es muy muy cierta y es del pánico que ocurre al ver el terror ¿no? y eso es una cosa lógica también yo tengo una obra que de la que tuve que investigar en donde aparece un personaje maltratado ¿no? y por supuesto que hay un pánico en el que se enfrenta en el que se enfrenta uno yo pienso que en el caso de Leticia ella está por encima es un personaje tan interesante que ella está por encima de ese pánico la que no puede actuar es nena ¿no? nena está totalmente sometida al pánico que le genera este hombre que la está maltratando y abusando consistentemente pero Leticia tiene más poder porque en un momento de la obra Mariosi Leticia se va de la casa ella puede irse pero yo pienso que Leticia quiere a su marido y eso es una cosa real y es válida es muy fácil juzgar que es otra cosa que yo adoro de Fornesi ella no está diciendo uy que mala es Leticia uy que mala es que estúpida no es que la situación el hogar se formó y esta mujer por pánico claro que eso cuenta y por amor no se fue ¿no? se quedó porque no sabía qué hacer en esta situación en medio de su torpeza que lo vimos al principio de la escena en la escena uno con él que es totalmente inconsciente de lo que él es ¿no? él se cree como decimos un hombre apasionado y un hombre muy vigoroso y ambicioso y luego ella quiere ser una señora que quiere ser diplomática en un futuro aguado ¿no? es como si ella viera como un dibujo de ella misma pero pero yo quisiera como personaje teatral defender un poquito más a Leticia yo pienso que ella está más allá del miedo en mi en mi lectura de ella ¿no? que ella sobrepasa el miedo y decide quedarse y finalmente se deshace de él lo mata es ella la que lo mata es que ahí para cerrar también ese punto hay una cosa que me parece interesante y es que el hecho de que usted sea víctima no quiere decir primero que usted sea perfecta que sea todo blancura y que sea y que no pueda ser verdura o sea al mismo tiempo porque digo me parece que un rol no necesariamente lo vea uno para el otro que eso me parece súper importante hablarlo sobre todo acá en la dramaturga clombiana que es tan política donde lo político ha ocupado como un lugar tan importante casi siempre pues en trajeres de dramaturga y en discusiones siempre me encuentro con este tema de esto de que la víctima es buena y el motivo es malo claro pero yo puedo ser víctima y a pesar de ser víctima haber sido victimario de otros y eso no me quita mi condición de víctima que eso me parece que por ejemplo acá en relación con el conflicto armado entonces dicen ah sí pero es que los campesinos es que también son jodidos y entonces porque son jodidos no pueden reclamar su derecho de ser víctima digo yo digamos que si yo soy campesino y robé uno acá aquí en el otro lado ah entonces me merezco que me maten y entonces tengo derecho a reclamar mi condición de víctima o sea para yo reclamar mi condición de víctima tengo que volverme la Virgen María y a mí me parece que por eso pone el dedo de la llaga sobre ese punto porque realmente pues usted puede ser víctima pero igual usted sigue siendo un ser humano porque de lo contrario pues a uno lo terminan poniendo en un pedestal en donde en donde si yo llego a tener algún pecado entonces ya pierdo mi condición de víctima y entonces las infelaciones que se han hecho en mi contra como que pierden valor porque como yo me robé la vaca pues quien me manda un poco como ese montinegro que me parece que es importante como libro y que son personajes tridimensionales por eso me parece cuando hablamos de la ruptura de los roles a mí me parece eso genial que está dibujado en esta obra y en muchísimas obras de ella los personajes no son una cosa no son sobre todo en estas obras de los 80 y adelante no son caricaturas no son personajes bidimensionales como que uno ve de un solo lado sino que son personajes que se equivocan ¿no? y que empiezan la obra pensando de una forma y terminan la obra pensando de otra forma diferente como en la vida que es lo que le pasa a Leticia o sea Leticia cuando si alguien le pregunta a Leticia si su marido llega a meter aquí a una niña en la casa usted quería Leticia dice yo voy a la policía lo demando lo mato mando a la niña y no es capaz de sacar no puede ¿no? ella toma unas decisiones de las que estamos en desacuerdo socialmente pero ella toma unas decisiones sí que eso es lo bonito de la ficción que nos permite poder llegar a estos límites sin el peso de la vida de estas cosas tan terribles y hacernos que no está pasando nada sí aquí está también John Henry que nos saluda que alegre de escucharte Diana después de un tanto tiempo súper linda la autora y el texto pregunta si crees que es intencional desdibujar los personajes masculinos por parte de la escritora y me parece interesante que plantea una victimaria sin ese tono maniqueo me parece interesante que no escuché la última parte que plantea una victimaria sin ese tono maniqueo sí hola John te mando un abrazo muy grande también claro claro yo pienso yo pienso que todo lo que ella hace es intencional de una forma intuitiva Fornés no es una no es una autora que está que pone los personajes de una forma fría calculada intelectual para que los personajes expresen sus pensamientos como autora pero ella los pone a coexistir en estas situaciones terribles y yo pienso que sí pienso no sé si ella desdibuja los personajes masculinos yo pienso que están muy bien dibujados pienso que parte yo pienso que ella no está interesada tampoco necesariamente o únicamente en poner personajes masculinos y femeninos justamente por esta que hablábamos Pedro y yo antes por este deseo de no etiquetar ni a sus obras ni a sus personajes ¿no? ella está mostrando un régimen totalitario un régimen cruel que está manejado por un hombre pero en donde las mujeres también hacen parte y coexisten ¿no? las mujeres llevan la cotidianidad las mujeres hacen la comida las mujeres permiten las mujeres se rehusan como hace Olimpia esta criada absolutamente fabulosa ¿no? que es la que lleva el hogar y la única que le puede decir a este hombre todo digamos desde cocodrilo hasta ella lo amenaza de muerte le dice que le va a arrancar el pene le dice de todo Olimpia ¿no? y luego tenemos el otro hombre Alejo que fíjate que en la versión de español ella lo vuelve el héroe ¿no? entonces no creo que ella tenga como esa división de voy a poner personajes masculinos desdibujados y voy a poner personajes femeninos que son que tienen un mejor aspecto yo pienso que ella está escribiendo los personajes como ella veía la vida que es una forma libre y fluida Carlos Alberto Valencia nos cuenta que tuvo la oportunidad de ver la conducta acá en Nueva York hace tres años uy eso sería muy interesante poder proteger esto porque porque es un texto como decía Diana que está muy acotado para para la escena ¿no? entonces fue muy interesante tanto que generan fuerza de espíritu mientras que Orlando fue interpretado por un actor joven pero no lucida para nada como el dictador masoquista de la página un casting para mí genial lo que está escribiendo carlitos Alberto Valencia un gusto un gusto que estés aquí con nosotros mira que yo no pude ver yo no sé si tuviste la versión de teatro círculo yo no pude yo me la perdí desafortunadamente pero vamos a ver si Charlie nos cuente un poquito más claro debe ser muy interesante porque lo que lo que intuyo que nos está queriendo decir es que la decisión del director o directora de esta de esta apuesta una con ella está muerta hace tres años yo creo que hace como cuatro o cinco entonces claro debe ser muy interesante ver un Orlando que hasta físicamente se vea tal vez más débil ¿no? que los personajes de las mujeres no sé si entró la siguiente parte del comentario de Carlos no ha entrado pero pues aprovecho de una vez para mandarle los saludos a Catalina Moscovitz que nos acompaña y nos saluda Fabián de Trago María Cicarmona Alexandre Samacán Cosas 27 John Hernández Juan Clara Diana Jaravillo pues no increíble todo lo que uno puede empezar a sacarle a esto yo creo que acá podemos seguir acá terminó dice contradijo lo de la página y jugó por lo de lo mismo que ofrecían los actores o sea que el último se fue por la versión en inglés más que por la versión yo creo yo creo no sé si Carlitos si nos puedes confirmar yo estoy asumiendo que sí que fue la versión en inglés pero a lo mejor estoy equivocada Charles si nos puedes comprobar eso sería sí bueno tiene que ser muy interesante sino si yo vi un video pero bueno teatro en video cuando no está preparado para hacer video no es muy bueno de una versión en español de la obra en donde era justamente este hombre varonil y súper grandote un actor muy muscular que hacía el personaje Orlando entonces tuvo que haber sido muy interesante ver este Orlando con un rol físico diferente diferente sí que lo hizo en la versión en inglés de Paul y se sigue en Teatro Círculo en si dirige la es una obra es un grupo que es de viajar entre Puerto Rico y Nueva York espero no estar cometiendo un error de María Cristina Fusté no sé quién la dirigió pero sí sé exactamente qué montaje estás hablando porque me dio mucho dolor no poder verlo Diana de verdad muchísimas gracias por acompañarnos o sea es muy chévere porque nos lleva a un lugar completamente distinto del que estíamos con Fernanda del Monte Fernanda del Monte nos lleva por crear un postgramático un postgramático de presentación el texto como material de juego de una representación que se vuelve otro relato acá en cambio siento que todavía dos personajes más psicológicos una estructura más aristotélica pero de todas maneras con unos puntos de Cuba bueno nos cambió por completo la película que creo que es la idea del texto y vamos a seguir rotando en agosto tenemos a nuestra querida y conocidísima dramaturgia Tania Cárdenas guionista editora de guiones antropóloga de la Universidad de los Andes magíster en escritura de guión en análisis de guión de la Universidad Autónoma de Barcelona y especialización como editora de guiones en el Inger Finblad en el Estertal Tania Cárdenas nos va a acompañar con una obra también emblemática del teatro latinoamericano que es La Escala Humana que en los próximos días va a estar colgada en nuestro drive La Escala Humana es una obra que se escribió hace seis años entre Rafael y Alejandro Tania o sea creo que tenemos bastante tela para el próximo ojo al texto los dejamos con un video promocional y Albert muchísimas gracias de verdad y qué chévere qué chévere que estemos en estos espacios gracias a usted Pedrito muchísimas gracias el próximo puede ser en persona por favor ay sí ojalá ojalá un abrazo a todos gracias a los amigos que se conectaron estoy viendo gente que quiero mucho y es como de otra vida en Colombia un abrazo un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad la pasé rico perfecto bueno muchas gracias Diana Pedro a las personas que asistieron como lo dijo Pedro la próxima el próximo mes el jueves 27 de agosto tendremos a Tania Cárdenas con la escala humana de Javier Duarte Rafael Spreggelburg y Alejandro Tantaniano entonces bueno en eso quedamos les agradecemos mucho y nos vemos el 27 de agosto a las 7 de la noche el texto quedará colgado en ahora les ponemos acá en los comentarios el la carpeta en la cual se va a colgar y sigan a Claustro Investigativo y a Teatro Temporal para que tengan mayor información entonces muchísimas gracias y hasta luego chao chao